Algunos usos de la palabra ya en español. Ya en inglés puede traducirse como now o también como already. Es muy confuso para los estudiantes porque tiene otros usos adicionales en el español. Vamos a mirarlo. Entonces, el primero, inmediatez. Inmediatez, cuando algo ocurre en el menú. Algo está listo, ¿cierto? Básicamente la traducción es now. Entonces, ya voy. I'm coming now. Ya estoy lista. I'm ready now. También podemos usar ya para dar a entender que comprendemos algo. Cuando ya lo comprendimos. We already understand. Ya, ya entiendo. I already get it. I understand. Ya entiendo. En algunas frases negativas expresa un cambio. Yo, en este caso, anymore. No anymore. Por ejemplo, ya no bebo. Ya no fumo. I don't drink anymore. I don't smoke anymore. Expresión, ya verás. You will see. Ya verás. En este uso, enfatizamos un poco en la oración, ¿cierto? Entonces, el ya no tiene un significado de now o already, sino más una expresión a futuro. Ahí les dejo. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Gracias por ver el video.